Inicia la Semana de la Juventud y la Secretaria del Adulto Mayor, la Juventud y la Inclusión, Sandra Galvis, extiende la invitación a todos los jóvenes a participar de esta convocatoria y de esta celebración. Quiero invitar a todos los jóvenes de Barranca Bermeja y a la comunidad en general para que se vinculen y participen de esta, la Semana de la Juventud, en conmemoración a ustedes jóvenes según nuestra política de juventud. Vamos a tener para ustedes temas de interés, vamos a tener capacitaciones, talleres, vamos a tener algo muy importante que es lo que ustedes han solicitado, que es nuestra Feria de Emprendimiento, que empieza a partir de este viernes 13, 14 y 15 de agosto y se va a estar realizando en el Centro Comercial San Silvestre. Una especial invitación hace la funcionaria a Villa Juventud, para que ella sea conocida por parte de todos los jóvenes de Barranca Bermeja y se vinculen a este proyecto del gobierno distrital. Son tres importantes proyectos que van a estar ubicados en la Comuna 5 y son el multiparque en la cancha de tierra del barrio La Esperanza, tenemos el Parque Interactivo del Oriente, que es donde se está realizando la Megaludoteca y tenemos las Unidades Tecnológicas de Santander. Todo este sector se denomina Villa Juventud y vamos a estar haciendo el lanzamiento este sábado a las 4 de la tarde, donde ustedes jóvenes van a estar conociendo y a futuro disfrutando de este maravilloso espacio. Ha iniciado pues la Semana de la Juventud, de allí la invitación del distrito a participar todos los jóvenes de ella.